familia de todos. Se va filtrando. Se va filtrando. Bueno, pues vamos a empezar, doctor. Una de las primeras preguntas es, ¿es normal la necrosis grasas en el seno? No, no, no es normal. Es una complicación menor que puede ocurrir. Eso realmente va a depender de qué tanto el tejido graso, de la manipulación, de la condición de la paciente. Eso es algo que no se predice. Es una complicación que no es una complicación mayor ni que va a traer consecuencias malas para el paciente. El aumento de senos obligatoriamente lleva levantamientos, ¿cuál es el costo? Y, perdón, obligatoriamente lleva implantes. El costo que se comunique en vía correo contigo y no necesariamente el aumento de senos lleva implantes. El levantamiento, perdón, repítame la pregunta. Que si siempre los aumentos de mama llevan levantamiento. Ok, no, no, perdón, ahora es que estoy captando. No, no siempre lleva levantamiento. El levantamiento va a depender de la cantidad de piel y de tejido que tenga la paciente en la mama. Eso normalmente califica para un levantamiento cuando las personas, las pacientes ya han tenido hijos, cuando tienen mucha flacidez, cuando han perdido mucho peso. Ahí sí deberíamos combinar la técnica de un implante mamario con un levantamiento, un reafirmamiento. Ok, perfecto. ¿Cuántos meses después de dar a luz me puedo operar? Lo recomendable es, después de ocho meses, y si me vas a realizar un procedimiento mamario, la lactancia ya debe haber culminado. Ok, y si me voy a hacer el abdomen, la lipo, la mama, no importa el tipo de procedimiento, igual tengo que esperar el mismo tiempo. Seis a ocho meses es lo recomendable. ¿Qué puedo hacer, doctor, si tengo la hemoglobina en 11.8? Mira, eso va a depender el tipo de procedimiento que tú necesites, porque por ejemplo, si tú quieres un aumento de mamas o un levantamiento de mama, esa es una hemoglobina con la que se puede realizar ese procedimiento, incluso una abdominoplastía también. Ahora, si ya vamos a realizar procedimientos combinados, como una liposcultura con una abdominoplastía, una liposcultura con un procedimiento de mama, ahí sí es bueno que la hemoglobina, por lo menos, esté por encima de 12, 12.5. Ya para aumentar los niveles, se pueden utilizar varios métodos, si la paciente no sufre de nada, la colocación de hierro, la alimentación, y si la paciente tiene alguna condición, ya consultar con un especialista en la materia. Aquí nos preguntan, doctor, que si una persona que mide 5 o si pesa 140, le es candidata para un tónico, la lipo y vive bien. Sí, mira, normalmente la estatura y el peso, nosotros lo calculamos en lo que sería el índice de masa corporal. Hacemos una fórmula que podemos planteársela más adelante para que la conozcan, y si el índice de masa corporal está por debajo del 33%, entonces sí la paciente califica para poderse realizar un procedimiento quirúrgico. Se nos están quejando las chicas. 3% you are a candidate to have a surgical procedure. Ok, quiero abdominoplastía sin liposcitión, ¿es esto posible? I want a tono. Lo único que es la liposcitión va a potencializar y va a mejorar los efectos de uno de los resultados de una abdominoplastía. Sí, es posible hacer un liposcitión sin liposcitión, la única cosa es que la liposcitión va a realizar los resultados de un liposcitión. Ok, perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta, y es, si me hago una reducción de senos y levantamiento, ¿qué tengo que poner en implante para que me quede firme? ¿Que esté al contrario? No necesariamente, todo va a depender de la cantidad de tejido mamario que tenga la paciente. Si la paciente tiene una buena cantidad de glándula o de tejido graso, se puede hacer una reducción de mamas y lograr una mama firme y fuerte. Si me hago una reducción de mamas, perdón. Sí, sí, existen problemas de hormonas que aumentan los senos, la progesterona aumenta el tamaño de los senos, pero ya si la paciente tiene alguna condición de ese tipo, primero se trata de esa condición y luego se realiza el procedimiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía tienes que llegar a la República Dominicana? Me recomiendo llegar 24 a 48 horas antes de la cirugía. Ok. Esto te ayudará mucho con la inflamación, con la forma, con el descanso de los líquidos. Así que yo recomiendo extremadamente un masaje, mínimo 10 de masaje. Entonces, si lo garantizas mi procedimiento, es mucho mejor hacer el masaje, definitivamente es mucho mejor, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Si peso 83, ¿me puedo hacer una lipo? No sé lo que ella me... Me imagino que son 83 kilos, hay que ver tu índice de masa corporal, hay que ver si tienes exceso de piel, hay que ver cómo está tu abdomen, hay que evaluar realmente para saber si eres candidata para una lipo. ¿Realiza usted lipo laser y la marcación abdominal? No, no utilizamos ese método. ¿Cuál tipo de método usted utiliza? Utilizamos una liposucción tradicional, pero nos enfocamos en utilizando cánulas finas para poder dar una definición adecuada para el abdomen. Ok, excelente. ¿Con la abdominoplastía la paciente utiliza drenaje? Sí, claro que sí. Utiliza un drenaje. O 10 días aproximadamente. Para todas las personas que quieran leer eso en inglés, me prometo que voy a traducir toda la vida durante la semana, para que puedas ver el video completo en YouTube. However, I will try to translate most of the questions. Otra de las preguntas nos dice... ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía la paciente tiene que llegar a la RD? Me hicieron una pregunta, doctor, que ahorita se la hago. No la van a hacer en el live. No, tiene que llegar por lo menos 24 horas antes, de 24 a 48 horas, para que así nos dé tiempo a nosotros de poder hacer una buena evaluación, de poder hacerle todas las análisis a la paciente, de poder hablar con la paciente y planificar el procedimiento quirúrgico. ¿A los cuántos días después de un vivir uno se puede sentar? No, se puede sentar inmediatamente. Lo único que nosotros recomendamos es la utilización del bolipilo o una almohada especial para que la paciente se acomode y la grasa se vaya moldeando bien. Perfecto. Otra de las preguntas es... ¿Es posible realizarse un aumento en las piernas? Realmente existen prótesis de pantorrilla. Es un procedimiento al cual yo no realizo realmente, pero sí se puede utilizar prótesis de pantorrilla. ¿Después de qué tiempo de la cirugía uno puede viajar hacia su país de origen? Normalmente va a depender del procedimiento quirúrgico, pero es un estimado entre 12 y 15 días. ¿Cuánto tiempo uno es recomendable durar con la faja después de cirugía? Después del procedimiento quirúrgico, de 3 a 5 meses. ¿Y si hago una cirugía, cuánto tiempo después puedo viajar con el avión? 12 a 15 días. ¿Me puedo remover las grasas de los glúteos? O sea, hacerme lipo en los glúteos, ¿sería? Sí, se puede. Se puede. Lo único que habría que ver bien el criterio para saber si la paciente califica o no, porque los resultados de eso no son muy buenos. ¿Los resultados de la lipo en los glúteos? De la lipo en los glúteos. Porque el glúteo es un área del cuerpo que está compuesta por músculos y grasas. Entonces, cuando uno hace, extrae la grasa, normalmente se pueden provocar depresiones y el aspecto no se da muy favor. Tenemos una joven que está preocupada, doctor, porque ella dice que si le va a costar lo mismo, lo que es un implante, un aumento de mama con levantamiento o un levantamiento solo. Bueno, no, el costo varía, pero para esa información es bueno que se comunique en vía correo a través de su único dinero para que puedan programar todo. Si alguien quiere enfatizar sus HIPS no laterales, ¿en qué bien hay que bienestar? Bueno, para todo procedimiento quirúrgico, nosotros requerimos que esté por debajo del 33% para tener menor riesgo quirúrgico, para que la paciente vaya en mejores condiciones al procedimiento quirúrgico y para que tenga unos resultados favorables. Doctor, ¿por qué es que eso varía tanto? ¿Por qué los médicos son 34, 32, 35? ¿Por qué? ¿Es algo, una decisión personal que toma cada médico? ¿Cómo eso se determina? Mira, recomendable a nivel de sociedad americana de cirugía plástica es no más del 34. Ok. Pero, pero cada médico puede hacer reajustes dentro de ese parámetro porque entiende que se siente más cómodo, porque entiende que es más seguro para el paciente, porque entiende que da mejores resultados, porque entiende que el paciente si está en 35 está en el borderline y puede bajar para estar en mejores condiciones. O sea, que eso es algo que se va a ir dando a medida que cada médico vaya sintiéndose más cómodo con lo que vaya haciendo. Excelente. ¿En qué situación se tendría que hacer un lower body, tummy tuck? ¿Y qué es eso? Vamos a ver qué es eso. Lower body, tummy tuck. Sí, mira, realmente el lower body, tummy tuck se hace en pacientes post-bariátricos. Cuando hay una pérdida masiva de peso, cuando hay una piel excesiva en cantidad, que normalmente no, me imagino que ya se refiere es al lift de espalda. Yo me imaginé que era un body lift, como si fuera el lift de los muslos, el tummy tuck y todo eso. Bueno, son procedimientos diferentes, pero normalmente son pacientes post-bariátricos. Si es los muslos, lo que eso se va a llamar una cruroplastía, que es el levantamiento de los muslos, se puede mezclar con un tummy tuck y eso va a depender también de la cantidad de piel y técnica que depende de la paciente. ¿En qué clínica usted trabaja? Y si es especial para cirugía plástica. Sí, yo doy mi servicio en el centro de cirugía plástica y especialidad de Santo Domingo CECID. Está solamente para cirujanos plásticos. Habemos, básicamente hay 20 cirujanos plásticos con 8 quirófanos equipados con todo lo que es necesario para ejercer de manera segura. Aquí tenemos una invitada especial que se ha incluido en el live para hacerle una pregunta. Adelante, ¿cómo te ayudamos? Hemos perdido la conexión. ¿Me puedo hacer liposcultura y si la anestesia es general? Normalmente nosotros no utilizamos anestesia general, utilizamos un bloqueo epidural, o sea un bloqueo por la espalda para realizar los procedimientos quirúrgicos. He pedido tres embarazos, ¿podría hacerme una lipo y quedaría bien o necesitaría una abdominoplastía? Bueno, normalmente ya después del segundo embarazo es requerible una abdominoplastía, pero cada quien es diferente y las pieles son diferentes. O sea, es bueno evaluarte para saber cómo está tu pared abdominal, tu músculo abdominal. ¿Pero hacerse? Ella es paciente abdominal. ¿Y perdiste cuántas? Más de 120. ¿120 libres quisieras hacerse el tomatoc, la del timelift? No, yo no hice el tomatoc. Entonces, ¿cuáles son las cirugías? Los muslos, los brazos y los senos. Ok, normalmente yo recomiendo hacerse dos procedimientos solamente, por cuestiones de seguridad, de riesgo. Los pacientes post bariátricos, es bueno explicarles que es un plan quirúrgico que se hace. O sea, es un plan que se hace el paciente con el cirugía de varios ramos. Porque como son muchas áreas que hay que mejorar, entonces hay que hacer los diferentes procedimientos quirúrgicos. En el caso de usted, se pueden combinar los muslos, por ejemplo, y los brazos, o se pueden combinar las mamas con los brazos. Pero no les recomiendo más de dos procedimientos juntos. Ok, gracias. A su orden. Continuamos. Muchísimas gracias a esta joven que estuvo con nosotros en el live. Otra de las preguntas nos dice, ¿se pierde la sensibilidad en los senos? Se altera. ¿Qué es lo que se altera? Se altera la sensibilidad en las areolas y el pezón. ¿Por qué digo se altera? Porque a lo largo del tiempo, un promedio de seis a ocho meses, ella se va a ir recuperando. Y digo se altera porque puede o aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. Eso depende de... Depende de la persona. Tengo siete meses que di a luz y nunca vi el seno, pero sigo botando boquitas de leche. ¿Aún así, podría hacerme una reducción de seno? Sí, se puede hacerme una reducción de seno. Lo ideal es que no esté lactando, pero a veces la lactancia de una persona se prolonga más de la cuenta y sí se puede hacer una reducción de seno. Después de un año de cirugía, ¿la faja tiene algún efecto? La faja realmente hasta los seis meses ya, porque es el promedio más o menos entre seis meses y nueve meses que dure el cuerpo desinflamándose después de una lipoquía. O sea, cuando yo veo una gente en la calle que tiene una faja y tiene 13 años de operada, no está haciendo nada. Bueno, le tardó sostén. Después de una abdominoplastía, ¿cuándo me puedo bañar completa? Bueno, normalmente después de 12, 13 días. Pero eso va a depender, claro, de cada paciente. Hay pacientes que tardan un poquito más en la recuperación que otros. Doctor, me quiero hacer una abdominoplastía, pero me conviviste en 11.5. Como mencioné ahorita, 11.5 es un valor, no voy a decir ideal, pero un valor aceptable. Pero si tú la quieres combinar con una liposucción, lo ideal es que esté por encima de la 12 en la hemoglobina. ¿Cuáles son las candidatas para optar para una lipodominoplastía? O sea, ¿quiénes califican para este procedimiento? Bueno, todas las personas que tengan, lo voy a decir científicamente y luego una lipodistrofia corporal. O sea, estás hablando del sostén que usted dijo. Ah, bueno, tú sabes. Pero todas las pacientes que tengan acúmulos de grasas, por ejemplo en las ancas, en los lados de la cintura, que tengan placidez en el abdomen, que tengan una debilidad en la pared muscular que sea necesaria para preparar. Todas esas condiciones, cuando se conjugan, entonces la paciente califica para una lipodominoplastía. Doctor, me quiero operar, pero mi índice de masa corporal es de 35.2. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Como dije también anteriormente, cada paciente es un universo, cada quien es diferente. Lo ideal es evaluar para ver qué condición tiene, porque a veces es tanta la flacidez de piel y evitando el exceso de piel que hay, que es bueno ya realizar la cirugía. Doctor, ¿es posible la combinación de abdominoplastía y más? Sí, es posible la combinación de ambas. Lo que yo me limito un poco a hacer es la combinación de abdominoplastía, liposucción y procedimiento grande mamario. Porque eso es mucha ilumina para la paciente. Ahora, yo cuando es liposucción, abdominoplastía e implante de mamas, yo la hago. Y cuando es una paciente que es muy delgada, yo la hago, porque ahí el procedimiento es más rápido, las pérdidas sanguíneas son menos y la agresión en los procedimientos mamarios y menos. Ahora, si es una paciente que me pesa 190, 195 libras, 180 libras, con mucha gracia en la espalda, con un abdomen muy grande y con una mano muy grande para hacer una reducción, ahí yo no la hago. Doctor, para las pacientes que están en dieta, pero a través del método HCG, ¿cuánto tiempo tienen que dejarlo antes de la cirugía para que la prueba de embarazo no les salga positiva? No sé si usted conoce este método, son unas gotas, unas cosas así. Sí, 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 eso es una dieta hormonal. Ah, ok. No, lo ideal, lo ideal es que sea por lo menos uno o dos meses antes. Y me imagino que lo que hacen este método están sustentados en una consulta con un especialista, o sea, que necesito una aprobación del especialista que esté tratando de que el paciente... Sí, será en Google, 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 si tú compres a dieta. Bueno, pero de todas maneras, doctor, antes de ir conmigo. ¿Cuáles son las... bueno, ya estaba preguntando usted, la respuesta, ¿cuál era una candidata para el lower body top? Me parece que ya lo hice dos veces. Si tengo 23 años y me pongo implantes de celo, ¿es posible que me quede intacto a mis 60 o 70, 80 años? No, no, eso es imposible. Eso es imposible. Porque, mira, voy a explicarlo, si bien la garantía de los implantes de la mayoría de la casa es de por vida, eso no significa que el implante es de por vida. Eso es lo que significa esa garantía, es que si el implante, por una causa del implante, le sucede algo, se rompe, pero la casa comercial que sufre el implante, cubre el implante. Ahora, a nivel mundial, FDA y todas las entidades, se recomienda el cambio de implante después de los 10 años. Ok, perfecto. Una paciente, doctor, que tenga 19 años, ¿podría hacerse una reducción de celos y levantamiento? ¿No importa la edad? No, no importa la edad. No importa la edad. Se la puede hacer sin ningún problema. Doctor, vamos a, aquí hay una pregunta común, y es, soy diabética, soy hipertensa, tengo asma, me puedo operar. Vamos a responderle a estas jóvenes. Sí, mira, te puedes operar siempre y cuando la condición que tengas, ya sea diabética, ya sea asmática, ya sea un problema de anemias, ya sea un problema de tiroides, esté bien controlada y bien tratada por un especialista. Nosotros en nuestro centro tenemos especialistas en cada una de esas patologías que tú mencionaste, que cuando el paciente refiere o nosotros sospechamos de que el paciente pueda desarrollar o esté desarrollando sin que lo sepa una situación así, lo evaluamos para que ese paciente esté en tratamiento y esté apto por ese especialista. Pero eso no significa que es que no me voy a operar, sino que voy a necesitar una segunda evaluación. Va a necesitar una evaluación, por ejemplo, si es asmático, por un neumólogo. El neumólogo le va a hacer una prueba pulmonar para ver cómo está respirando el paciente, cómo está la función pulmonar. Si esa función pulmonar está bien, pues perfecto, se puede operar al paciente con las recomendaciones del neumólogo. Ahora, si esa función pulmonar no está bien, la cirugía se va a posponer hasta que la paciente esté en condiciones para poderse realizar un procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasa, doctor, cuando las pacientes tienen un balón? ¿Se puede hacer una cirugía plástica? Sí, por supuesto que sí se puede hacer una cirugía plástica. Ok, continuamos. Soy paciente de bariátrica, me hice abdominoplastía, pero no me hablaron mucho de la piel para quitarme, puedo quitarme más. O sea, parece que me quedó piel. Se hizo una abdominoplastía. Yo entiendo. De poder hacer otra abdominoplastía, creo que es un poco ya complicado, porque aunque te haya quedado piel, no te va a haber quedado la suficiente piel para poder hacer otra abdominoplastía. Ok, pero habría que evaluar la paciente para saber si con una liposucción y con una resección, o sea, con quitar un poquito más del tejido redundante solamente en la parte de abajo, puede mejorar. ¿Y esa no sería una paciente ideal para una mini abdominoplastía tampoco? Lo que pasa es que la mini abdominoplastía, según se describe, es cuando se quita la piel de la porción inferior del abdomen, solamente se hace una aplicatura de la porción inferior. En este caso, solamente sería quitar el exceso de piel inferior o una revisión de la cicatriz para estirar un poquito más. ¿Qué medicamentos debo de tomar antes de una cirugía plástica, doctor? Si la paciente está sana, ninguno. ¿Ninguna? ¿No tiene vitaminas, nada? No, porque el cuerpo humano es un órgano en conjunto que se va a autoabastecer. O sea, que si el paciente no tiene ningún déficit de glicemia, ni de anímeria, no le necesita nada. Ok, pero ¿cuáles serán los riesgos para alguien que tenga el cell trait, la ciclemia, el psycho cell trait? Así que, ella lo puso cell trait, pero yo sé que nosotros la conocemos como ciclemia. Eh, no, no entiendo, no. La ciclemia, por lo que yo he entendido, es como una anemia aguda. Ah, ya, ya, ok, fue que ella lo dijo. Sí, bueno, lo ideal es que se chequee por un hematólogo. Tú ves, y que... Pero, ¿traes riesgos mayores? Mira, normalmente los pacientes que sufren de cualquier tipo de anemia, el mayor riesgo que tengan es el que se descompensen después de los procedimientos quirúrgicos. Porque tú puedes operar un paciente con 14 de hemoglobina, pero ese 14 de hemoglobina puede que sea tratado. O sea, voy a explicar. Puede que es un paciente que maneje 9, 10 de hemoglobina, se pone en tratamiento para la cirugía, llega a 14. Pero su valor real, lo que su cuerpo maneja, es un valor bajo de hemoglobina. ¿Eso no pasó a mí? Bueno, y cuando tú haces el procedimiento quirúrgico... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que la hemoglobina baja de golpe, pero en vez de bajar a 10 otra vez, después baja a 7. Entonces ahí el paciente se va a descompensar, hay que transfundir, y hay que, entonces, poner otra vez reidratar al paciente. Yo realmente me vi a una hematóloga, y la hematóloga duró como un año y medio tratándome, y todo salió bien, pero duré un buen tiempo en un tratamiento como una hematóloga. Sí, esa es la idea. Doctor, esta paciente, lo primero que le pide disculpa, porque entró en live ahora, por si acaso ya respondió la pregunta. No se preocupe. Un minitómito y lipo. Tengo dos cesáreas, y mi problema es que tengo un poco de barriga arriba de la cesárea. ¿Se calificaría? Mira, a mí no me gusta el minitómito, porque yo creo en un procedimiento completo, o sea, una abdominoplastía, que aunque la incisión es más grande, que la de una cesárea y la de un minitómito, pero me va a permitir arreglar la cicatriz complicada, o sea, arreglar el músculo me va a permitir reparar el músculo abdominal y darle fortaleza, que ya después de esos dos embarazos que mencionaste, se va a debilitar y poder quitar bien el exceso de piel que el pin tiene. Ok, perfecto. Doctor, ¿hace usted implanta de glúteos? Sí, claro. Sí. Ok. Y what happened if you don't shake the implants in 10 years? What happened? What is the risk? Nothing happened. It depends. The risk of capsular contracture will increase. I have patients who last 15 years with an implant and they came to my office just to change because they want to make a lift or they want to make bigger. So, normally doesn't that will happen. Doesn't affect. No, the capsular contracture increase the risk for that. Ok. Me gustaría saber cómo me evalúo. Ok. Para evaluaciones, precios, etc. Les recomendamos que por favor nos escriban el correo que está en el club o a través de la biografía. Así. Me hice una abdominoplastía, pero no quedé conforme. ¿Puedo hacerme otra? ¿Qué me sugieren? Una abdominoplastía. Mira, mira, hay que ver por qué no verás te conforme, porque hay varias razones. Habría que ver cuál es tu caso, habría que ver si es que te sientes un poco flascial todavía, si la pared muscular está bien o si tiene grasa. Hay que ver qué caso es, pero como repetí ahorita, no creo que se pueda repetir el mismo procedimiento porque la cantidad de piel extra ya fue retirada. Ok. ¿Cuántos masajes es necesario después del Momi Make Cover? Yo recomiendo entre 10 y 15 masajes. Hay pacientes que con 10 masajes ya el cuerpo respondió bien, hay pacientes que con 20 o 25 masajes todavía están en su sala, dependiendo de la reacción inflamatoria que tenga cada paciente. Aquí, doctor, les quiero mencionar algunos de los comentarios, le está diciendo que le encanta su trabajo, que le gusta cómo queda la cicatriz. Gracias. Otra le dice, es un tiguerón como su papá les lo bendiga. Hay muchos buenos comentarios que después le invito a que lo vea para que pueda ver todo lo que dicen las chicas sobre usted. Gracias. ¿Será muy difícil, doctor, aumentar la hemoglobina aún tomando hierro? No es difícil, pero no se hace en una semana. La reabsorción del hierro está descrita que empieza entre los 15 días en adelante. Entonces, eso no es difícil, pero si tú te programas con tiempo para tu cirugía y tú te haces una hemoglobina dos meses antes, tenemos tiempo para poder ponerte en condiciones, en el caso de que tú seas una paciente que curse con la hemoglobina baja. Tengo 14.2 de hemoglobina, tengo un índice de masa corporal en 32. ¿Podría ser mechómetro, lipo, biel y añadirla en tres piernas? ¿Liposucción entre piernas me refiero? Sí se puede, evidentemente se hacen todos los análisis del lugar, cardiológico y los demás análisis de laboratorio, y si está todo en orden, se puede. Ok. Si mi hemoglobina está en 12.3, ¿está bien para tres cirugías? Para tres procedimientos, depende de qué tanto volumen tú tengas en tu cuerpo, porque si es una liposucción, una numeroplastia y unos implantes de mamas, sin levantamiento, simplemente colocarme en planta de mamas por una pequeña incisión, y entiendo que se puede hacer, pero si ya es una reducción de mamas, un abdomen grandote, una espalda muy grande, tiene mucha grasa, yo te recomendaría primero, no hacerte los tres procedimientos juntos, y segundo, subir un poquito la hemoglobina. Dice aquí, hay un mensaje aquí que no puedo dejar de leerlo, dice, tomé la decisión de operarme con usted, hice mi depósito y todo sin conocerlo personalmente, y en este live me bajó del cielo, porque ahora me siento mucho más segura de que tomé la decisión correcta. Gracias, esa es la idea, gracias. Este traía, muchísimas gracias, Chantal Valerio, por tu comentario. ¿Con quién se tiene que hablar? Para precios, chicas, por favor, a través del correo electrónico. Yo quiero saber, ¿qué medicamentos me debe tomar antes de la cirugía? Realmente ninguno, como mencioné anteriormente, si la paciente está en buenas condiciones, no es necesario que tome nada. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Después, luego de un tromitoc y lipo del segundo round, es normal que se inflame la parte superior del abdomen? Sí, la inflamación generalizada a nivel no solamente del abdomen, sino también en la cintura, en el flanco, aquí lo que llamamos cintura, en la espalda baja, en la espalda alta, todo eso es normal hasta incluso seis meses. Eso va a depender de qué tanto sea la reacción inflamatoria que tenga el paciente. Para todas las que nos preguntan en live, lo vamos a guardar para que ustedes puedan repetirlo. Claro que sí. Y si alguna pregunta entró a preguntar en live, alguna pregunta no fue contestada, seguro fue contestada anteriormente. ¿Puede una chica de 17 años hacerse una liposexión después de un embarazo, influye la edad? No, no influye la edad. Y tampoco influye que sea después de un embarazo. Lo que va a influir es si tú eres una candidata para ese procedimiento. ¿Qué, doctor, qué pasa si una paciente tiene lupus? ¿Podría operarse? Mira, yo realmente me limito con los pacientes que tienen ciertas condiciones como lupus, porque entiendo tanto a la paciente el deseo de operarse, de mejorar su aspecto físico, de trabajar en su autoestima, pero también entiendo que hay que preservar lo más que se pueda la integridad de la persona y tratar de proteger la salud de la persona. Y nosotros, los hermanos, somos los responsables de que eso suceda, porque el paciente no conoce todas las condiciones ni las complicaciones que se pueden presentar durante la semilla y después. Bueno, nosotros somos una integrada de orientar a la paciente a que tomen la decisión correcta, tanto en qué tipo de procedimiento, qué cantidad de procedimiento, cómo en si califica o no para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿quiénes aplican para una mini-abdominoplastía? Me la han preguntado mucho, sin embargo, me parece que aquí hay una confusión, porque entiende que cualquier persona que necesite una abdominoplastía podría hacerse una mini. No, mira, voy a decir lo siguiente, todo aquel que califica para una mini-abdominoplastía, más del 90%, califica para un tomito tradicional, o sea, para una mini-abdominoplastía clásica, completa. Entonces, yo me voy siempre a ir por una mini-abdominoplastía completa, porque los resultados van a ser mejores, porque voy a poder reparar el músculo abdominal, porque voy a poder arreglar el ombligo, moverno de lugar, y porque voy a poder quitar toda la piel que está por debajo del ombligo. Y así se va provocando en plano, firme, y con un ombliguito bonito. O sea, que usted está de acuerdo con lo que dicen por ahí, mini-abdominoplastía, mini-resultado. Mini-resultado, así mismo. Una persona que es anémica y tiene controlado el hierro, ¿puede ser candidata para la abdominoplastía? Sí, sí, lo de eso es de los niveles de hemoglobina, y si los niveles están bajos, lo que hay que ponerla en condiciones con un especialista para que pueda hacerse su procedimiento. ¿Qué pasa, doctor, con una paciente que es alérgica a los aines y casi todos los medicamentos le dan alergia? ¿Hay alguna salida para este tipo de pacientes? Sí, nosotros tenemos alternativas, claro que sí, para los pacientes que son alérgicos tanto a los aines como a ciertos componentes antibióticos también, y tenemos, por supuesto, una gama bien amplia de medicamentos de diferentes géneros para los pacientes que hacen ese tipo de eventos. Tengo 167 libras, miro 5,6, ¿tengo que rebajar? Es bueno hacer el cálculo del índice de masa corporal, pero no puede estar más de 31, en su caso, 160, 5,6. 5,6 debe de estar así mismo, en 31, por ahí, o sea, que es muy probable que sí, que te pueda agresar el procedimiento. Tengo biopolímeros en los glúteos, ¿es posible inyectar grasa? Mira, no es, es posible, pero no es recomendable. Ok. Yo, yo no me arriesgo porque los biopolímeros se mezclan con el tejido sano que tiene, o sea, con la grasa, con el músculo, y entonces, cuando tú inyectas más grasa todavía, esa grasa no se va a injertar, o sea, no va a sobrevivir, no va a tener de dónde nutrirse, porque lo que va a tener alrededor es silicón, entonces esa grasa se va a necrosar, se va a necrosar, entonces se va a provocar una infección, un problema, o sea, que lo mejor es que el que lo tenga que no lo toque. No, claro que no, que no se lo toque, para nada. Yo me hice un tummy tuck hace 18 años, quisiera hacer un retoque, ¿qué me aconseja? Te aconsejo ver tus fotos para ver qué tipo de procedimiento necesitas, a ver si necesita es más liposucción o una revisión de cicatriz, o ver qué tipo necesita, y así te podemos dar las mejores recomendaciones. Para todos quienes quieren tener una consulta con el doctor, les recuerdo que nos pueden escribir al correo que está en la pantalla o en nuestra biografía y con mucho gusto les estaremos contestando sus preguntas y el doctor les estará evaluando. Claro que sí. Vamos a seguir con otras las preguntas. Tengo 210 libras, he bajado de peso y solo me molestan los brazos y la entrepiernas y no quiero lipo, solo estiramiento de piel en ambas partes. ¿En qué tiempo me recupero y si es combinable? La brageoplastía o levantamiento de brazos, el lifting de brazos y la cruroplastía o el lifting de muro se pueden combinar. normalmente el tiempo de recuperación es de tres a cuatro semanas. Es necesario utilizar fajas, utilizar vendas y cuidarlo bien porque son áreas de movimientos y áreas de humedad donde la paciente se mueve, camina, es imposible no caminar, es imposible no mover los brazos entonces eso podría incrementar el trigo un poquito en retardar la recuperación. Si tengo rasgos de células falsiformes, ¿cuáles serían los riesgos y si me puedo operar? Bueno, los riesgos es que aumentan considerablemente la causa del trombomolismo porque si bien es cierto la anemia falsiforme es la malformación del glóbulo rojo o sea, el glóbulo rojo es redondo en la anemia falsiforme el glóbulo rojo es cóncavo entonces es como una media luna todo el glóbulo rojo y eso aumenta el acúmulo de sangre en los miembros inferiores y aumenta los riesgos del trombomolismo. Doctor, si uno se quiere hacer los senos pero sin cicatriz ¿por qué? pero tiene un poco de los senos caídos ¿qué usted me recomienda? No quiero cicatriz. Hay un programita que se llama Photoshop no mentira toda la cirugía toda la cirugía por mínima que sea yo quería que usted le respondiera que sí para decirle que me arreglará conlleva conlleva una cicatriz la cicatriz más pequeña es la de los implantes de mamarios por la areola y como sea una cicatriz que tiene como 4 o 5 centímetros y ya sea un levantamiento va a depender el tipo de técnica que se utilice para el tipo de cicatriz que se vaya a usar si me opero en noviembre ¿cuánto debo de esperar para viajar y cuántos masajes debo de darle? hay que ver qué procedimiento te vas a hacer pero normalmente nosotros le regalimos al paciente de 12 a 15 días aquí en mi país me encanta esta pregunta doctor ¿qué pasa con las pacientes que fuman? ¿qué usted les recomienda? lo primero que dejen de fumar me dicen ¿cuánto tiempo antes dejo de fumar? yo les digo desde hoy desde hoy para toda la vida desde el fumar eso es lo ideal pero a todas las pacientes que tienen historia de fumar ya sea cigarrillo o juca que es peor que el cigarrillo le indicamos ojo ojo con la juca oye un yo no sé como se llama una inhalación de juca equivale a 70 cigarrillos no lo digo yo lo dice la sociedad americana de neumología entonces nosotros le mandamos a hacer sus evaluaciones por neumólogo a la paciente para ver la función pulmonar ¿qué pasa doctor cuando una paciente tiene una endominoplastia hecha desde hace dos años y aún no siente el abdomen ¿es esto malo? ¿es normal? ¿es anormal? ¿qué pasa en esta enfermedad? mira la sensibilidad del abdomen en la se altera en el tercio inferior o sea en la parte inferior debajo del ombligo básicamente es donde más se altera la sensibilidad y está descrito que puede durar hasta un año la recuperación hay pacientes que se pueden tardar más esto es una media hay pacientes que tardan seis meses otros que tardan año y medio eso va a ir el tercer día ok si tengo diabetes ¿me puedo hacer una endominoplastia? claro que sí claro que sí siempre y cuando los niveles de de glicemia estén en valores normales tenemos una persona en línea con una pregunta muchas gracias ¿cuál es su pregunta? adelante vamos a ver bueno vamos a continuar con la próxima pregunta doctor ¿en qué centro usted se encuentra? yo laboro en el centro de seguridad plástica especializada de Santo Domingo CESIP que está frente al palacio presidencial en la calle Manuel María Castillo ok entonces doctor aunque usted no lo creía ya tenemos 45 minutos pasó rápido pero pasó bien pasó súper rápido de verdad que sí estar conversando con todas ustedes pero le vamos a responder cinco preguntitas más así que voy a ir a las últimas cinco dice ¿qué tan cerca de mi peso debo de estar para una abdominoplastía? hay que calcular tu estatura y hay que calcular el peso que tienes para ver si calificas o no para un procedimiento quirúrgico eso va a perder el índice de masa corporal igual es si me hago una abdominoplastía se me quitarán todas las estrías se me van a quitar todas las estrías que estén por debajo del ombligo las estrías que estén por encima del ombligo van a quedar situadas en la parte inferior del abdomen ok perfecto el alcohol doctor ¿cuándo tengo que hacer? ¿cuándo tengo que dejar? bueno lo ideal es que sea por lo menos 72 horas antes para que el cuerpo esté lo más limpio posible hay que hacer análisis hay que hacer glicemia tú tienes que estar relajado no puedes estar deshidratado o sea es un plan es un conjunto de cosas que si tú la conjuga todavía entonces los riesgos se disminuyen se reducen al mínimo ¿cuándo puedo ir a la playa después de una liposucción? bueno que ya viene el verano ya viene el verano y le voy a decir algo después de la liposucción por las cicatrices tú puedes ir a la playa al mes pero ¿qué pasa? la liposucción provoca una inflamación que se te endurece la espalda se te endurece en los lados y eso toma meses o sea que de poder ir a la playa por la cirugía tú dirías que ya cuatro o cinco semanas pero para tu ver tu resultado final para poder lucir esa liposucción yo me atrevo a decir que tú puedes esperar entre cinco y seis meses ay Dios mío pero bueno la belleza pues tiene que esperar es un sacrificio ¿se puede amamantar después de una maxopéxia con implante? claro que sí se puede amamantar después de una mastopexia después de una reducción y después de una colocación de implante eso va a depender de si la paciente o no va a producir va a producir leche va a entrar a la lactancia porque hay pacientes que se ponen un implante y no lactan y creen que se ponen un implante pero está demostrado que no se afecta la lactancia me hizo una gripe y no se puede amamantar 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 si tiene suficiente grasa si es posible ¿qué método utiliza para las personas que sufren de queloide? bueno nosotros utilizamos lo que sería los esteroides inyectados las bandas de silicona los masajes eso es para ayudar a que el queloide sea lo menos agresivo posible porque ya en casos extremos uno lo que hace es una revisión de la cicatriz o sea uno quita el queloide y le da radioterapia pero eso va a ser individual en cada equipo esta es la última pregunta después de una cesárea ¿cuándo me puedo hacer un moment makeover? ¿y qué significa el moment makeover? el moment makeover es la combinación de los procedimientos de lipoescultura aduminoplastia y un procedimiento mamario cuando yo hago el moment makeover cuando la paciente no tiene mucho peso cuando el procedimiento mamario solamente es un implante o una recepción muy mínima de piel porque si ya la paciente tiene un hormón muy grande en la mama en el abdomen y en la espalda yo no convino ese otro procedimiento excelente y puede ser de 6 a 8 meses después muchísimas gracias a todas las que estuvieron conectadas y a los que estuvieron conectados una vez más les recuerdo el doctor Jean Paul Judiceri trabaja en la clínica CECI mejor conocida como detrás del palacio les recuerdo que para evaluaciones cotizaciones y precios deben escribirnos a los correos electrónicos que están en el perfil o en el clip les recuerdo que traten siempre de activar las notificaciones para que estén conectadas desde el inicio en los próximos live muchísimas gracias doctor despida de su público gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados esperamos haber cumplido sus expectativas y sus preguntas y ya más adelante estaremos otro martes de live excelente feliz resto de la tarde